Televisa presenta Detalle a detalle Podrías conquistarme Sería tuya Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Pequeña traviesa Pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Pequeña traviesa Pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Pequeña traviesa Pequeña traviesa Ya no puedo más Pequeña traviesa Pequeña traviesa Ya no puedo más Pequeña traviesa De pequeña, tranquila no puedo más.